Las deudas también se heredan, por lo que toda persona que adquiere un préstamo personal debería contar con un seguro de vida para cubrir los saldos de préstamos personales o hipotecarios en caso de llegar a fallecer para no afectar a su familia inmediata. Si yo tengo deudas y tengo dependientes, significa que hay terceros que dependen económicamente de mí, yo debería tener un seguro de vida para no dejarles una carga financiera al momento de que les deje una casa o al momento de que yo falte y que ellos quieran pedir, por ejemplo, mi pensión o pedir mis cuentas de ahorro, que no estén heredando deudas. Y es que cuando una persona muere, no desaparecen todas sus obligaciones financieras, incluso podrían seguir activas y generando intereses, dice este abogado. En la mayoría de los casos siempre va a estar garantizado por un seguro de deuda. Eso tiene que estar al día, al momento del fallecimiento, para que los familiares o los interesados de la deuda puedan acudir a la institución financiera a hacer uso de los derechos que este seguro le da. Aunque las razones por las que las personas optan por un préstamo o crédito son diversas, Don Santos dice que muchas veces los términos que se usan en estos contratos son muy complejos y no siempre se brindan explicaciones claras sobre los compromisos que se adquieren. Fíjese que explican poco, sí le dicen a uno algunas cosas, pero realmente a veces son poco entendibles y cuando uno lee bien el contrato, uno se da cuenta que realmente no es lo que a uno le dicen. Según datos del Banco Central de Reserva, las tasas de intereses para préstamos de hasta un año plazo o más subieron en promedio un punto porcentual a diciembre de 2022, es decir, que la tasa de interés de un crédito personal en diciembre de 2021 era de 5.96%, pero un año después subió a 7.3%. La primera que nosotros damos siempre es que Dios bendice el orden, de verdad es un acto de amor para la familia tener orden en las cosas. Si yo por ejemplo estoy con una tarjeta de crédito o tengo un crédito personal, yo debería de guardar la boleta de pago de ese crédito, debería de tener la carta de comunicación de ese crédito y mi familia debería de tener conocimiento. Ante este panorama, los asesores financieros recomiendan ser cautelosos con los créditos, sobre todo con los de consumo. Además, reiteran mantenerse al día con los pagos. Para El Noticiero, Lizeth Santamaría.